Nacimos acá, 66 años de vida, lo que debe sentir la persona, que esté bien, lo que quita pasando, no voy a sentir tarea, tristeza, bueno, es importante que cuando uno pasa un momento como el que yo estoy pasando, le dije, bueno, después, bueno, es una alegría, ¿qué más? Llegó la noche de patrón. Eso es bueno, eso es bueno. Llegó la noche de patrón, noche de diego nía, para la visión. ¿Qué opina usted de este proceso de división política que tenemos entre, como decimos popularmente aquí, chavistas y adecos, producido por la señora Tamara Villanueva? Yo le digo a la gente, al entrar a mi cuarto, primero, tienen que tocar a Chávez, y el que no lo quiera no puede entrar, porque ¿por dónde va a entrar sin tocarlo? ¿Ah? Ahorita la sedimentación nos está matando a todos, ante todo por la plaga, por la rata, por muchos insectos que se van acercando hacia los palapitos. Pero la sedimentación sí nos está afectando muchísimo, porque la gente está emigrando, Congo está quedando solo, y es algo que nos aterra. Y Congo tiene poco tiempo ya, el tiempo de Congo es muy corto de vida. Porque el pueblo ya está perdido en pocas palabras. Ya esto es Monte y Culebra. 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 Culebra.